Tengo yo dos cosas tuyas Que te quiero devolver Un rizo de mis cabellos Y un beso que te robé Con el rizo y con el beso Me has querido aprisionar Y es por eso que prefiero Deshacerme de tus cosas Para no volverte a hablar No quiero nada de ti Que me recuerde de tu amor Y si algo te prometí Olvida ya lo que pasó El rizo se me ha perdido Y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo Y si quieres al momento Te lo puedo regresar Música Victor Luis Pentecostal Y José Víctor La voz romántica de Miami En Omnia Beauty Salón Y no lo puedo encontrar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con el rizo y con el beso Me has querido aprisionar Y es por eso que prefiero Deshacerme de tus cosas Para no volverte a hablar Dice No quiero nada de ti Que me recuerde tu amor Y si algo te prometí Olvida ya lo que pasó El rizo se me ha perdido El rizo se me ha perdido Y no lo puedo encontrar Pero el beso si lo tengo Y si quieres al momento Te lo puedo regresar Te lo puedo regresar Te lo voy a regresar Victor Luis Pentecostal Gracias, muchas gracias ¿Cómo te llaman? Dianeli Dianeli ¿De dónde es Dianeli? Cubanísima De Cuba Una pollita ahí de Cuba ¡Gracias!